Si no lo quieres ver, escucha sonerito, atiende bien. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No lo mire con mis sales de caché. Si no lo quieres ver, escucha sonerito, atiende bien. En una aula de acero pretendieron encerrarme perromeles invisibles para venir a cantarle. Si no lo quieres ver, escucha sonerito, atiende bien. Escúchame, escúchame, escúchame sonerito, atiende, atiéndeme. Si no lo quieres ver, escucha sonerito, atiende bien. Pero no puedes pararme, soy un grifo indestructible, muerto, mira, aquí yo vengo a cantarle. Venga, por ahí, terriblemente y deliciosamente, mandelones, con el mismo sabor que siempre, por igual. Si no lo quieres ver, escucha sonerito, atiende bien. Me llevaron a un desierto para que nunca volvieran, me dejaron por muerto, mira, de coger el carretero. Si no lo quieres ver, escucha sonerito, atiende bien. Una región de sonero me trataron de callar, buscamos el frío, hombre, y tuvieron que empoderar. Si no lo quieres ver, escucha sonerito, atiende bien. Venga, por ahí, una competencia, llegaría lejos de superman volando, atiende bien. Si no lo quieres ver, escucha sonerito, atiende bien. Escúchame, 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 murato, aquí llegué. Si no lo quieres ver, escucha sonerito, atiende bien. Pero no pueden pararme, solo un grifo y de tus pines, mira, yo vengo aquí mejor que antes. Con el mismo sabor de siempre, sabor de Marbella.